¡Me asustaste, forro! ¿Se puede saber hasta cuándo vas a seguir con este delirio? ¿Hasta cuándo voy a seguir? Hasta cuando cobre la herencia que me pertenece por cuatro o cinco palos verdes. Nacho, esto es intolerable, viejo. Acabo de inventar a tu hermana, que me voy con los cascos rosas a Irak. ¿Por qué no paran de acosarme? Cuando salga Mercedes, le voy a contar todo, todo, todo. Si vos le contás todo, yo me las corto. ¡No te las cortes! ¡Sempresa! Este puto amor no me deja ver. Yo no quiero ser tu amigo, quiero ser quien te arramimos. Decime qué te pasa, ¿por qué temblas así? Ay, señor, pasa que tengo frío. Vio que llueve y dejé mi ropa en la terraza y se mojó todo y no sé qué ponerme. Ay, nena. ¿Por qué estoy resfriada? Si vivís en pelotas, ¿cómo no vas a estar resfriada? Mirá cómo estornudas. Ay, señor, tengo mucho frío y no sé qué hacer. ¿Qué hago? Espera. Ponete este casco. Tomá este revólver. ¿Qué? ¿Para qué? Andate a la cocina y hacete una sopa de municiones. Fush, fush, fush. ¡Vamos! ¡Cae! Nacho, por favor. ¿Podés dejar de caminar así que me pones nerviosa? No, si querés caminar así. A ver si te gusta más. Pero, eh... Nacho, ¿cuál es el problema? A ver, ¿qué es lo que te tiene tan alterado ahora? Dos cosas. Primero, que hoy me perdí Mariana del Barrio. Y segundo, que me peleé con Justo. Discutí con él. Ay, bueno, Nachito. Tampoco es tan importante. O sea, una discusión con un amigo la tiene cualquiera, ¿o no? Es que Justo es... Es más que un amigo para mí. Ay, qué lindo lo que decís. Me gusta que seas así, ¿sabes? ¿Así cómo? Así tan bueno. Yo sé que Justo es como un hermano para vos. Y eso es más que un amigo. No, no me entendés. A ver, ¿vos besás a un hermano? ¿Cómo besás a un hermano? Claro que sí, hermanito. Mirá. Hola, ¿cómo estás? Bien, no entendés nada. A un hermano, vos los besás así. Todo bien. Todo bien. Díganlo así, hermanitos queridos. No quiero interrumpirlos. Justo. Justo te desconozco. Estás de Odo. No, macho. Estoy viudo. Porque vos para mí ya estás muerto. ¿Te sentís bien, Justo? Sí, perra. Primero te interesás en mí y después te hacés la reina de la casa. ¿Quién carajo te creés que sos? Mercedes, escuché una cosa. No, pero un momento. Vos a mi amigo no le tocás un pelo, ¿entendés? Porque sos boleta. Justo, ella no es Mercedes. ¿Ah, no? ¿Y quién es? ¿Nicol Neumann? ¿Qué ya renunció a la prendi? ¿Cuándo? No, no. Toda esta situación me pone muy mal a mí. Recién él que me da un beso. Y ahora vos, justo que no me reconocés. Ustedes arreglen la situación que tienen, la discusión y yo me voy a dar un baño de inversión. ¿Un baño de inversión? Sí, porque no sé quién rompió la bañera y tuve que invertir dos lucas en eso. Vení, vení, rubia. Vení que te enjabó en la espalda. No te ibas a eso. Vení acá. Te desconozco. ¿Qué te pasa? Reaccioná. Mirá cómo estás. ¿Y vos? Te desconozco en ese estado. Ay, ¿vos qué me venís a hablar de estado? Si en tu estado civil ahora vas a ser casado. ¿O me equivoco? No, sos un saxás, vos. Un saxás. No sé qué palabra. Soy el mayor justo Vergara. Que a partir de ahora voy a cambiar mi vida. Ya me ofrecieron un programa de televisión en cable. Ah, sí, ¿cuál? Con marchas militares. ¿Y a qué hora? A las 23 horas. Ah, mirá. En satelital. Se va a llamar... Ese amigo del arma. ¿Por qué no te vas a la mañana del 9 y haces infochancho? Con el estado que estás. Mirá, estás gordo, estás borracho. Andá a chupar con Galtieri. Tómatela. Andáte de acá. Borracho, no te quiero ver más así. No sos el hombre del cual me enamoré. Te vas, justo. Está bien, noco. No hay problema, loco. Me voy a correr picada con la tanqueta. Ah, sí. Andáte de acá. No vuelvas, ¿eh? No me hagas así. Justo, justo. Te quise mucho. Amor y a tu cucurú. Ay, Nacho. Escuchame, me olvidaba. Hace un rato llamaron del comando y dijeron que ojo con la tanqueta que no tiene frenos. ¡Justo! ¡Justo! ¡La tanqueta no tiene frenos! ¡Justo! ¿Se puede saber qué haces acá? Vine a calíbrarme los glúteos. ¡Eres el idiota! Te dije que ni aparezcas. No me pidas lo imposible, Lucy. Sabés que no puedo ni con los bombones de licor ni con la mentira. ¡Ninguna mentira! Esto es la verdad. Escuchame bien. Esto es la verdad. Y si vos me mandás al frente vas a ver lo que te pasa. ¿Qué les pasa? ¿Nunca vieron un marica en crisis? ¡Afuera! ¡Se van! ¡Se van! ¡Ay, qué cara! ¿Qué te pasó? Nada. Sigue la crisis del gas el dólar sube y baja y caen toronjas de punta. No, a mí no me mientas. A vos te pasó algo. ¿Con quién te peleaste? Aparte es tu costumbre pelear con la gente. ¿Qué te pasó? No te lo puedo decir. No seas dura con Ramiro. Él no tiene la culpa de todo. Digo, de nada. Ramiro puso lo que hay que poner pero no se la puso. ¿Qué haces? Ahí se lo dije. ¿Qué sos blando? Nada. No sabés dónde pasa el 152 porque yo me pierdo con las paradas. ¿Vení para acá? ¿Me contás? ¿Qué te pasa, loco? Bueno, le agradezco mucho sin cunegui, sí. No es linda invitación presenciar un bikini open de hombres. No tenía pensado yo esta semana pero lo voy a considerar, sí. Hace la primera pasada la hace usted sin cunegui. Y bueno, no sé qué consejo. Trate de que la tanga no se le inserte justo en la zona media del libro casualmente. Claro, porque después hay que sacarla con un malacate. Ya tuvimos, ¿se acuerda ese problema? Bueno, un abrazo grande sin cunegui. Hasta luego. ¿Tenés interés de ir a ver un bikini open de sin cunegui y unos amigos? No, ¿sabés qué me interesa? Que hablemos de la prepaga para mi embarazo. Porque yo no tengo y vos, papito, te vas a encargar de pagarla. Eh, un momento, Lucy. No, no. O sea, si de reconocer a la criatura se trata, primero te digo que esos mellizas son... No te hagas el idiota. Va, ¿dónde quedó el respetri y el decoro? No te hagas el idiota. ¿Eh? Está bien. ¿Vos le querés poner un manto de seriedad a todo esto? ¿Vamos a tomar las cosas con seriedad? ¿Listo? Exijo que te hagas un ADN para que reconozcas a ese hijo. Bueno, está bien. Hagámoslo ahora mismo. ¿Cómo ahora mismo si no tengo nada para hacerlo? Sí. Haceme un ADN instantáneo. Lucy. De la forma más rápida y práctica. No. Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno, hemos terminado entonces la clase de respiración boca a boca. La semana que viene vemos como a un paciente con problemas cariños que estaba explicándola. No seas payaso. No hace falta que mientas más. No, no, no. Disculpame, nenita. Acá nadie está mintiendo. Nadie está mintiendo. ¿Sabes qué? Yo no estaría tan segura. Me lo encontré a Alejandra y me estaba por contar algo muy interesante. ¿Te suena? Ay, sin feliz. Ramiro, después la seguí. Sí, no, la semana que viene con el... ¿Qué tal? Hola, mi amor. Hola, goblan. Ahora, quiero perder más tiempo con vos. Sí. Esto es todo lo que nos unía. Te traje tus regalos y tus cartas. Aquí tenés. Mercedes, ¿vos sabés lo que significa esto para mí? Sí, el mismo dolor que el mío, solo que yo no soy la responsable. Vos sos el único culpable de todo esto acá. Momentito. Estas no son mis cartas. Agua. No, no, no. No, 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 no. Pero a mí está el efecto de yo que hace algo. Por favor, sos médico. Hace algo. Recién entró. Hace algo. Hace algo. No, no que tengo un herpes. ¿Qué? Pero, no, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, qué pasó? Justo, justo. ¿Qué pasa con justo? ¿Justo qué? Justo tuvo un accidente. No. Pero, ¿quién escribe los guiones? Mauro Viale. ¿Qué pasó? Acá lo creo desmechado. Atrás también desmechado. Y arriba bien cortito. ¿Y con la raya, qué hago? Hace lo que quieras. Claudio, yo te estoy en casa. ¿Por qué? Si recién llegas. Además, ya que estás acá, aprovechá y hacete las manos. Que anoche me rejuñaste bastante. No, no estoy para chiste, Claudio. Ah, no, entonces, ¿para qué estás? Decime, porque te noto un poco raro últimamente. Y no me refiero a ese tipo de rareza que me gusta a mí. Bueno, lo que pasa es que ayer estuve con Mercedes. Ajá. Y entre tanto... Hola, chicos, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo están? Bien. Pero no te puedo cambiar, ¿eh? Ah, sí, eso que no me viste con el corte nuevo. No lo digo por eso. ¿Y por qué? Lo digo porque hace unos días vi a uno de ustedes dos salir de la puerta de un telo con una flor de mina. ¿Adivinen quién es? No, Claudio. ¡Vos y esa perra! No es lo que pensás, Claudio. ¡Ahora entiendo todo! No, Claudio. No es lo que pensás. Bueno, mi amor, bienvenido a casa. De esto vamos a salir juntos, ¿eh? Así que voy a estar siempre con vos. Bueno, muy bien. Ha sido una operación por demás exitosa, yo diría. Doctor, realmente, ¿qué fue lo que tuvo? Bueno, él ha tenido un politraumatismo rectal. ¿Politraumatismo? Se sugiere un reposo absoluto, ¿eh? Porque los huesos le han quedado débiles, muy débiles. Y bueno, tiene que reposar también psicológicamente. Fíjense cómo le han quedado los... A la parte del coxis y la parte del cal, se la cuenta. Así que justo... ¡Justo! ¿Dónde? ¡Justo! ¡Ahí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Justo! ¡Justo! ¡Mi amor, está bien! ¿Pero qué es esto, vieja? ¡Pero no es cuestión de entrar a la casa y salir corriendo! Despacio, despacio, despacio. Serenémonos. ¡Ya, sí! ¡Serenémonos! Pero, levántese, por favor. Vamos, que vos podés. Vos tenés mucha fuerza ¡Tiene los huesos débiles! Justo. Justo. Ah, bueno, bueno. Ya pasó. ¿Qué pasa? ¡Epa! ¡Opa! La comida de hemoterapia. ¿Qué pasa? ¿Qué necesita hemoterapia? Muchachos. ¡No la siento! Déjeme ver. Doctor, permítame. Déjeme ver si la siento de esta manera. Ese puto amor, no me deja ver. Yo no quiero ser tu amigo, quiero ser quien te haga mí.